... Efectivos de la policía se encuentran investigando un hecho de un robo agravado en pleno centro de la ciudad Este hecho se ha suscitado en la avenida Domingo Paz a la altura del pasaje San Juan En circunstancias, de acuerdo a la información que nos ha brindado el denunciante se encontraba en su oficina En ese momento ingresa una persona de sexo femenino con en posesión de un arma de fuego Una vez que ingresa a la oficina, pues se realiza dos disparos con arma de fuego inmediatamente intimida a la persona que se encontraba en la oficina les sustrae una mochila que contenía 13.550 bolivianos en monedas inmediatamente sale afuera donde se encontraba una persona de sexo masculino una motocicleta se sube esta persona a la motocicleta y ambos sujetos se dan a la fuga Por su parte la división de DIPROVE ha prendido una persona por robo de una motocicleta solicitado la pasada semana A raíz de una denuncia de robo de una motocicleta se ha hecho el seguimiento a través de las redes sociales y el día viernes en horas de la mañana pues se sorprende a una persona sospechosa que se encontraba con un farol de la motocicleta que se estaba investigando y inmediatamente se procede a la aprehensión de este sujeto luego se lo traslada a su domicilio que está ubicado en el barrio Carlos Wagner en el lugar se encuentra la motocicleta que se encontraba como denunciada ¡Chau!